Los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador se sorprendieron al constatar que fueron incluidos en el padrón electoral. La ley establece que para poder sufragar los extranjeros deben residir durante cinco años, pero en los casos denunciados eso no ocurre. El Consejo Nacional Electoral asegura no tener conocimiento de estas irregularidades. Francisco Garcés con algunos testimonios. Una nueva denuncia se suma a las posibles irregularidades en el padrón electoral. Esta vez son ciudadanos extranjeros con menos de cinco años de residencia en el país quienes denuncian constar en el padrón y estar aptos para votar. Esto pese a que la Constitución y el Código de la Democracia establecen que sólo podrán votar después de residir legalmente durante cinco años. Uno de los casos es el de este ciudadano chileno de 31 años de edad. Vive en el Ecuador desde hace tres años y dijo que por curiosidad introdujo sus datos en la página web del CNE. Él sabe que legalmente no debería votar y aún no ha decidido si lo hará. Si he consultado, me dicen que tengo que ir o que el voto es facultativo, que tengo que cumplir cinco años, pero si, por ejemplo, si no voto y me hacen una multa, entonces no sé. Lo mismo sucedió con este residente peruano quien también lleva tres años en el Ecuador. Él en cambio dice que sí votará. Bueno, yo más porque al ser extranjero en varios trámites me solicitan la papeleta de votación, que es algo que yo en este momento no tengo. Entonces, ya si me acerco a votar, ya la tengo y ya podría facilitarme mis propios, o sea, diligenciarme mis trámites. Telefónicamente nos contactamos con una ciudadana brasileña que vive en la provincia de Santa Elena. Comentó que en Salinas los extranjeros están alarmados al enterarse que constan en el padrón, pese a no cumplir con el requisito establecido en la Constitución y la ley. Digamos que de 10, una muestra de 10, 9 están empadronados. Es decir, el 90% están todos empadronados. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, informó que en el Consejo no existen denuncias al respecto de extranjeros incluidos irregularmente en el padrón. Yo no creo que eso sea verdad. Yo pienso que eso es más un tema político. Estamos a vísperas del día de las elecciones. Para los extranjeros residentes por al menos cinco años en el Ecuador, el voto es facultativo y para ser incluidos en el padrón tienen que solicitarlo expresamente.